Deja Noria atrás En el bosque de Lorien Alguien los guiará Hasta la bella ciudad Que arriesgada, humblilla Dorada claridad Los ocho se presentan A fe de dos Y allá a la piel Luego a Aracón Les cuenta El viaje ¿Quién va a nacer? ¿Quién va a nacer? Un arco en el día Llevará En el bosque de Lorien En el bosque de Lorien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video